Bueno perris, este es un video de MasterDool, estamos celebrando el segundo aniversario de MasterDool que empezó hoy, 7 de febrero. Tenemos todas las campañas disponibles, este video está dedicado a la gente que nunca se animó a jugar MasterDool o gente que jugó MasterDool, se aburrió y dejó o no se anima a volver. Este es el mejor momento, les voy a explicar en este video en qué consisten todas estas campañas y cómo pueden juntar más de mil gemas y además estar llevándose un montón de cartas y un mazo competitivo completamente gratis siguiendo simplemente unos pasos e ingresando un código que les voy a mostrar en este video. Lo primero que van a tener una vez que entran en el juego va a ser esta pantalla de Rewards, el segundo aniversario, es básicamente una campaña de login que dura 7 días, no hace falta que lo descarguen hoy mismo, si este video lo están viendo la semana que viene o incluso en marzo. Esta campaña dura hasta el 11 de abril, así que hay mucho tiempo, tienen que entrar solamente 7 días al juego para completar esta campaña de login, cada día nos van a estar dando unas recompensas y la primera recompensa que nos vamos a estar llevando van a ser tickets UR. Estos tickets UR sirven para canjearlos por packs de cartas ultra raras con Royal Finish. Ahora, para los que no saben, el Royal Finish es un efecto de foil que tiene en cartas que es un pull rate bajísimo, o sea, las chances de conseguir una carta con Royal Finish son extremadamente bajas. Imagínense una carta UR que ya es la rareza más alta en el juego de Yugi, sumado al hecho de que tenga un foil completamente brillante y roto. Bueno, básicamente por esta campaña de login nos van a estar dando 3 tickets, yo voy a tirar el primer ticket el día de hoy para que lo vean acá en pantalla, y básicamente me pone de manera aleatoria los packs. Yo tengo que elegir uno de estos packs, me va a tocar de alguna de las temporadas de Yugi, creo que hay 3 packs que son de la primera temporada y las otras 5 temporadas se distribuyen en el resto de los packs. Voy a elegir uno al azar, no sé cuál me toca, esperemos que esté copado. Bien, me tocó de Cybers, o sea de Yugi o Brains, así que la carta que me llevo es Royal Finish de mi propia temporada, así que vamos a ver qué sale. De vuelta, son cartas UR, algunas más usables que otras, algunas más jugables, otras simplemente de colección, pero la verdad que está bastante, pero bastante bueno este sistema, porque bueno, te aseguran 3 cartas muy complicadas. Win Pegasus, ok. Ok, primer pack. Y acá tenemos el especial, acá es donde viene la carta finalmente con el Royal Finish. Vamos a ver qué nos sale. Y mi carta 1 con Royal Finish es... Light Dragonat Ignister. Damn, ok, muy bien, muy bien. No tenía la carta, así que me suma, es una UR y encima con Royal Finish. Con esto van a estar logiándose durante 7 días y consiguiendo 3 cartas de este estilo. Ahora, obviamente, como habrán visto en el primer login, esto durante la semana nos va a estar dando un total de 1000 gemas que pueden estar obviamente utilizando para abrir packs. Y las gemas son básicamente la currency, la moneda de este juego son para abrir packs, se farmean perfectamente, no hace falta poner dinero, pero 1000 gemas en una sola semana es realmente un montón. E incluso más por misiones. Es que a pesar de que esto fue una pre-campaña de segundo aniversario, tenemos la leyenda del duelista. Es una campaña donde también logiándonos todos los días nos van a estar dando 100 gemas, excepto el día 4 que nos dan un ícono al 25 aniversario de Yui. Y básicamente también podemos hacer unas misiones, las cuales se llaman cadena de amistad, que es este iconito que les aparece acá abajo. La cadena de amistad es básicamente un formato donde ustedes tienen que tener duelos. Juegan duelos con amigos, con desconocidos, pueden jugar rankets y tienen cierta chance de que esa persona tenga un color de cadena de amistad. Cuando terminen el duelo, ganen o pierdan, tienen que haber completado el duelo, no pueden rescutear y cerrar la aplicación. Básicamente les van a estar pasando un color de la cadena de amistad y a medida que van completando los colores, les van dando distintas recompensas. Básicamente todo lo que tienen que hacer es jugar duelos hasta que se les complete la cadena, como lo ven acá en pantalla que lo tengo yo. Y cuando se les complete esta cadena, le dan la última recompensa, que son los magos de lazos y de unidad. Así que también es una carta UR con Royal Finish. Para la página de Master Doom Meta, tenemos el resumen obviamente de todas las cosas que están, el login bonus que les acabo de comentar. Tenemos un nuevo bundle de aniversario. Ahora, este es bastante caro, sale 3.000 gemas. Les van a estar dando un par de Master Packs, una carta Royal Finish del Dragón Blanco de Ojos Azules, que es puramente de colección para la gente que no juega a Juvies de hace muchos años o solamente ve la primera serie. El Dragón Blanco de Ojos Azules obviamente es recontraicónico, pero es una carta de colección. Yo no siento realmente que sea un deal muy conveniente, o sea, solamente canje en esto si les gusta mucho el fondo, quieren usar el estadio este, quieren, no sé, tener el ícono especial o la carta, o sea, si son fanáticos y quieren gastarse 3.000 gemas, adelante. Yo siento que sinceramente es más para flexear, tener cosas del Dragón Blanco de Ojos Azules, como un Deckbox, unos follos exclusivos, que más que realmente tener utilidad. Si por utilidad 3.000 gemas, esto realmente no lo vale, no les va a estar dando cartas competitivas, ni nada que los ayude a mejorar en la ladder, pero de vuelta, si quieren simplemente usarlo para divertirse y jugar con amigos, es un buen momento, y este es el bundle del segundo aniversario. También tenemos otro segundo bundle, que es el del Mate. Los Mates son los personajitos 3D que aparecen en nuestro tablet en el duelo, el que nos dan por default es el Rescue Rabbit, y eventualmente pueden estar comprando otros. El nuevo Mate de este aniversario va a ser el Blue Ice Chaos Max Dragon, que es solamente un Dragón Blanco de Ojos Azules también. Tiene un bundle en este caso, el bundle nos va a traer 10 Master Packs, los Master Packs son packs recontra genéricos que tienen la pool de todas las cartas del juego, son los peores packs realmente, o sea, son genéricos porque incluyen todo, y es muy difícil que consigas realmente lo que querés, pero bueno, son packs al fin, si lo quieren hacer, 1000 gemas sale el Mate este, que es exclusivo el segundo aniversario también, y vuelve el bundle del primer aniversario, que también vale 3000 gemas, y es exactamente lo mismo, pero es el del primer aniversario, el del primer aniversario estaba tematizado con el Mado Oscuro, así que nos dan las mismas cosas que el del Blue Ice, pero básicamente todo tematizado en Mado Oscuro. Ahora vuelve la campaña de artes alternativas, en este caso volvemos a tenerlas del primer aniversario, que era el Nightmare Unicorn, que vemos acá con la alta alternativa, y el Eldritch con alta alternativa también, y se suman dos cartas más, tenemos la Polousa con alta alternativa, y también tenemos la Ash Blossom, que es un staple en muchos muchos decks, es una carta muy utilizada y muy buena. Ahora, para que sepan, la campaña de altas alternativas, implica que ustedes tienen que sacar la carta en un pack, y esa carta va a salir sí o sí con el alta alternativa, si craftean la carta, el arte que les va a dar es el arte regular. Es puramente por flexeo, no son obligatorias, y ahora este segundo aniversario nos confirma de que los aniversarios posteriores traen de vuelta las alternativas de los aniversarios previos, así que no hay problema si, por ejemplo, este aniversario no consiguen la alta alternativa de la Ash Blossom, tranquilamente en el tercer aniversario la pueden conseguir, así que no se preocupen. En cada uno de estos Secret Packs van a poder conseguir una alta alternativa, la Polousa, por ejemplo, acá, y de vuelta, si la craftean, les va a salir con el arte regular. Si ya tienen esta carta, realmente no la necesitan, el arte alternativa es más que nada de vuelta para flexeo, si les sobran gemas, o si ponen dinero en el juego. Si son free to play como yo, yo les aconsejo no morirse, no matarse por conseguir estas cartas con el arte alternativa, simplemente craftearlas y las necesitan jugar, o bueno, se abren un pack y les sale, qué mejor, ¿no? Ahora, hablando de las alternativas, tenemos packs también, y tenemos un pack gratis de cada uno de los packs secretos nuevos, en este caso, por la aceleración del segundo aniversario, así que no se olviden de pasar por el shop y abrir estos cuatro packs gratis. Quizás tienen suerte y sacan una carta alternativa, la verdad que estaría buenísimo sacar el Nightmare Unicorn, pero bueno, estos packs generalmente te traen una SR, es muy difícil que saques la UR, y bueno, obviamente si la sacas y viene con la alternativa, qué mejor, ven, una SR, sale el Keeper de Dragon Magic, está todo bien, pero bueno, son packs gratis, hay que abrirlos, valen la pena. Ahora, lo siguiente que tenemos por este segundo aniversario son dos packs. Primero, tenemos el pack del aniversario, es decir, el pack que introduce el nuevo arquetipo de aniversario, el año pasado fueron sprites, este año, Ride Into The Future, que es el nuevo pack selección, nos trae las cartas Snake Eyes. Snake Eyes, no lo voy a estar explicando muy al detalle, pero tienen que saber que es algo que en TSG competitivo se estuvo jugando bastante, en los YCS por ejemplo, se estuvo haciendo varios tops, así que es meta competitivo, como el año pasado fueron sprites, pero también, algo que me parece que es más importante y sobre todo para jugadores nuevos, es que tenemos un nuevo Selection Pack, que para mí, para la mayoría de los jugadores viejos no nos sirve, pero para los jugadores nuevos es increíble, que se llama Name of Champions. Nombre de Campeones es un pack que trae monstruos genéricos, los monstruos arquetipos más usados están en este pack. Primero que nada, tenemos la Ash Blossom, que obviamente viene con el alta alternativa, es una carta súper usada y súper disruptiva, tenemos cartas genéricas como el Destroyer Phoenix Enforcer, un Destiny Hero que se usa prácticamente en cualquier deck, es un combo de muy pocas cartas, un poquito caro de armar, pero bueno, si sacan la carta ya prácticamente le faltan dos cartas más. Axe Skowtoker, monstruo recontra roto y recontra disruptivo, se usa en muchísimos decks una carta de estas, una copia. Lavarón de Flur, también lo mismo, otro monstruo disruptivo que se juega mucho en Mazo Synchro. Lairi, Lairi Rint, no es un monstruo necesariamente genérico, pero sí que se está jugando mucho Labyrinth, así que por ahí es una carta que les puede llegar a servir. Pero en definitiva, en este pack hay un montón, un montón de cartas usables. Y si son jugadores nuevos, yo en lo personal recomiendo que si juntan las mil gemas de la campaña de Login y demás, le tiren a este pack. Habrán cartas de este pack porque acá les pueden tocar cosas con las que se pueden armar mazos competitivos, con las que pueden empezar a jugar o simplemente chetar los mazos que el juego le regala cuando empiezan a jugar o el deck Zorzol que se pueden armar gratis. Así es, porque si vienen acá a la parte de amistades van a este nuevo campaña de Rocky Returners Mortal Followers y en esta campaña podés ingresar un código o chequear el código. Yo en mi caso personal no entro código porque yo juego todos los días este juego pero chequeás el código de campaña y podés invitar a otras personas. Voy a ponerles en pantalla mi código, me ayudarían a mí y yo los puedo ayudar a ustedes. Si ingresan mi código lo que van a tener van a ser recompensas y si llegan a Bronce 4 en Ranked que es relativamente fácil les van a dar más recompensas a ustedes y las mismas recompensas me van a estar dando a mí. Cuantas más personas agreguen al juego más recompensas uno puede jugar. Ya por ejemplo alguien acaba de meter mi código lo publiqué en Twitter hace un ratito así que me gracias a esa persona pero básicamente lo primero que me dieron es esto es el estructuro de Sword of Souls. Sword Soul es un arquetipo bueno es un arquetipo competitivo es un arquetipo que quizás ya no es Tier 2 o Tier 3 quizás es más Tier 5 pero es un arquetipo que se puede jugar que lo podés llevar en platino y hasta en diamante te lo podés encontrar con algunas variaciones tiene cartas muy buenas muy disruptivas no voy a centrar en explicar en este video cómo se juega Sword Soul pero muy probablemente cuando ya tenga el deck completo con las recompensas de esta campaña le voy a dedicar un video para que puedan entender cómo armarlo qué staples pueden poner qué cartas pueden modificar y cómo jugarlo para poder rankear es un deck muy pero muy bueno no es realmente muy difícil de jugar hay que mencionarlo pero básicamente en esta campaña cada vez que una persona ingresa uno de estos códigos me va a estar dando una recompensa a mí y a esa persona le da la misma recompensa entonces esta persona que puso el código básicamente se está llevando el deck de estructura nuevo y también puede estar consiguiendo gemas tickets de CR un fondo nuevo folios nuevos y obviamente a medida que van avanzando si por ejemplo ingresan múltiples códigos te van a estar dando más copias de los Tenjis que se juegan con Sword Soul obviamente te van a estar dando gemas y si múltiples personas llegan a bronce 4 te van a estar dando más recompensas y copias de más personajes y más cartas de estos Tenjis y que de vuelta son cartas que quizás son cartas N y R no son cartas excesivamente caras ni nada por el estilo pero sirve para el deck Tenji obviamente todas las personas que están usando el código este se llevan las mismas recompensas por lo tanto siguen aumentando es básicamente una cadena de invitar gente a jugar para que juegue Master Duel que se lleven un deck meta competitivo y básicamente eso es todo lo que tienen que hacer para poder disfrutar este segundo aniversario llevarse prácticamente todas las recompensas grandes y estar obviamente jugando Master Duel con amigos si les gusta este video se pueden suscribir a mi canal nos vemos a la próxima con más Yu-Gi-Oh Master Duel ¡Giane!